Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Y el 11 es el siguiente, dirige Christian Díaz, 4-2-3-1, Jefferson Olasco en el arco. Vamos con la visita con Unión Comercio, con 19 años, segundo partido de la Primera División. ¿Quién mueve? Jaime. Movió la pelota Cienciano. Aquí está el Chapurramúa. Alista la redonda desde la izquierda, todos Ciencianos prácticamente sobre el campo de Unión Comercio. Quiere inaugurar la cuenta ya el equipo Papá. Gol. Gol. La juega siempre pegadito sobre la banda para Ibañez, devuelve para aliviar la torre. Lo va a marcar Carranza, echóle al centro, cuidado, la pelota le queda. Cueva. Gol. Se acabó esta primera mitad, arbitraje de Jordi Espinoza. Está ganando Cienciano, 2-0 a Unión Comercio. En la voz de José Valdiglesias en el campo, Jaime Piña, para que nos den las indicaciones, algunos cambios variantes, Jaime, en ambos equipos. Sí, Julio, ha habido variantes, ha salido con la camiseta número 33, Cristian Cueva, y ha ingresado con la camiseta número 10, Gonzalo Ritaco, única variante en el partido, y te comento que desde que terminó el primer tiempo ha empezado. Aquí va a dirigir la torre para Cienciano, echa el centro a media altura, el globo le encuentra a Ritaco, Ritaco. Cuidado, gol. Gol. De Cienciano. Allá por la década del 40, va con la pelota ahora, Alexander Lecaro, Lecaro, supera a Lecaro, Lecaro en el área, la pelota atada, le pega a Rudy Palomino, reclamaba falta Rudy Palomino. Ahora Torrejón, la pelota que se estrella, lo quiere con Torrejón. Sí, están jugando tiro a blanco los equipistas de Cienciano. Primero esta acción, es una mano pegada al cuerpo, del número 17 del cuadro Unión Comercio, absolutamente pegada al cuerpo, no hay ahí penal de Nilsson Vargas. Y luego Tito Torrejón, sí se da el tiempo para poder sacar este disparo colocando la pelota, está absolutamente parado ya sin ningún tipo de chance el arquero López del Perú, ya lo sabes. Aquí ataca Cienciano, Ritaco, Ritaco, se porfila, Ritaco, golazo. Gol. 9 o 10, no se recordaba la cifra exacta, pero ha sido uno de los jugadores más influyentes también en Cienciano. Ataca Cienciano, cuidado, se viene el quinto, se viene el quinto, golazo. Gol. Ahora Lecaros, Yari Ramírez, se echó a correr, atención a Lecaros, echa el centro, busca Colunga, ahí está Lecaros, la pelota atrás, la tiene Garcés, Yari para pegarle el poste. Remate y en este segundo que tiene una muy buena pegada, un jugador que también marca, que también quita, lo hemos visto. Y aquí descarga Garcés y de derecha otra vez es su perfil, es su pierna, le da con el empeine hacia el poste de López y por poco choca en el otro poste para buscar el destino de Arco. Comenta que la mayor goleada es Cienciano. Ante Carlos Sten, en aquel partido, además, Yari Ramírez tuvo la posibilidad de debutar con la camiseta de Cienciano y nunca ha sido prestado. Al despeje ahora Marines, atención, Marines, se complica un poco, caída de caro penal. Ahí está Garcés, mano a la cintura, cinta el capitán. Garcés, Garcés, gol. Gol. El número de Vince es 79. De acuerdo, y por Marines, ¿quién ingresó? Cuidado, se le viene el sexto gol. Gol. Aparentemente, todavía no lo tenemos, pero ya no va a dar. Y lo acabó. Buen gesto de Jordi Espinoza.